Otro salto que pega al dólar, un peso con 17 aumentó. 43 pesos está cotizando en la City Porteña, aquí en Mendoza te vamos a contar los valores también, con altos porcentajes con respecto a lo que sucedió en la jornada de ayer. Dólar compra-venta en la provincia de Mendoza, 41 para la compra, 43 para la venta. Y decíamos más o menos en promedio un peso con 17 de suba porque ha subido un 2.8%, llegando a los 43,19 en algunas agencias y bancos de la City Porteña, esto siempre hablando en promedio, sucede en consonancia con el mercado único y libre de cambios, donde la divisa trepa un 2.8 a 42 pesos con 20. En Brasil, porque el salto también ha sido regional, ha avanzado un 2.4% frente al real. Y el dólar, la moneda verde, no se detiene en los bancos y en la City Porteña y no parece reaccionar a la suba de tasas del Banco Central, que ya supera al 66%. El dólar mayorista abrió la jornada a 41,02 y rápidamente comenzó a subir. Pasada las 10.45 de la mañana, quebró el techo de los 42 y se vende a 42,13, pasando a 43 en algunos lugares de la República Argentina. Y en este marco tenemos que decir que el Banco Central hizo la primera subasta de letras de liquidez a 7 días de plazo por un monto de 75.868 millones a una tasa promedio de corte del 66.08. Por otro lado, en el mercado informal, el Blue asciende 75 centavos y se vende a 42 pesos.